Ebru Sain, 29, que hizo el final de la serie en la que compartió el papel principal con Birkan Sokuyu, fue vista dejando un lugar en Kurusesme con su esposo, el jugador de baloncesto Cedi Osman, 28, la noche anterior. Ebru Sain, quien dijo que salieron de la cena final de 100 años de milagros que protagonizó, dijo, fue una noche agradable. Hice negocios con un buen equipo. Espero que estemos juntos. En mejores proyectos. Los miembros de la prensa dijeron, señor Cedi, siempre ha viajado entre Estados Unidos, Estambul y SESME. ¿Cuál es el plan actual? El famoso jugador de baloncesto dijo, ya veremos. Tengamos una buena noche por ahora. Terminó sus palabras. La asociación con Ebru fue muy buena. El actor Birkan Sokuyu, quien asistió a la cena final, dijo, hicimos un buen trabajo. Tuvimos una buena cena final. Era un equipo donde todos se amaban. La asociación con Ebru también fue muy buena, dijo. Ebru Sain, la actriz principal de la serie 100 años de milagros, ocupó el puesto 283 entre 11 millones de personas en todo el mundo en IMDb Starmetre. Ebru Sain encabezó la categoría de actores turcos. Un gran éxito provino de Ebru Sain, quien apareció en la serie 100 Years of Miracle, en la que compartió el papel principal con Birkan Sokuyu. Esta semana, Ebru Sain ocupó el puesto 283 entre más de 11 millones de personas en todo el mundo en IMDb Starmetre, y ocupó el primer lugar en la categoría de jugadores turcos y ocupó el primer lugar. Ebru Sain está en la parte superior de la lista. En segundo lugar, Sagata Yulusoy. Khan Yaman está en tercer lugar. Ebru Sain llama la atención con sus sucesivas publicaciones en su cuenta de Instagram. Ebru Sain, quien asistió al evento de una marca luego de la finalización del set de los 100 años de milagros, en el que interpretó el papel principal, deslumbró a los ojos con su estilo verde. Impresionando a todos con su belleza, Ebru Sain fue incluida entre los nombres notables de la noche con su estilo de escote de pedrería preferido. Al compartir esos marcos en su cuenta de Instagram, Sain recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para más.